hola amigos y amigas burreras estamos aquí un nuevo vídeo para el canal donde me encuentro aquí con pablo vamos la U estamos para un partido importantísimo para la U contra Racing Club en Avellaneda y bueno manden un saludo a todos los suscriptores y suscriptoras que se han suscrito al canal porque ya son muchos así que manden un saludo a todos y bueno ayer estuvimos con la reacción de Colo Colo con Defein y hoy estamos con la U 1 a 5 ahora si comienzan 90 minutos del deporte más hermoso del mundo ahí está Lorenzetti ¡Pégale! ¡Pégale! ¡Está Becerro! falta falta vamos tienes que ocuparla ¡No pues no pues meta! vamos 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 a ir pues rápido mira no hay nadie arriba están todos atrás ¡Vamos ahora! ¡Eso eso! ¡Métete! 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 ahí está dale becerro dale becerro dale buce dale le ganai falta no como le voy a ganar de otro lado buena pelota vamos allá pues vamos 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 la cresta la toca a pillar al lado ¿qué hace ese lujo allí? ¡Lata! ¡Las patas de cerro! no, no, no lo ve no, no lo ve no, no lo ve tranquilo bien, bien ¡Lako! ¡Lata! 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 Martínez, se mete Martínez, Martínez Fernando de Paul que la manda al corner Cuando viene saliendo la Ring City, pase profundo para Angelo Arao, me gusta, tiene espacio Vamos bombitos, ponen primeras, ponen de color Aquí está Angelo Arao, lo marca un hombre, viene Arao, lo deja en el camino Falta y es para Marilla, falta y es para Marilla Falta y es para Marilla, Andrés Aguilera No tanto como para hacer tanta... Muy bien, bien ¡Voces! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vaya vos Pizarro! ¡Cámbiala! ¡Tócala! ¡Z! ¡Ahora! ¡Amangelo! ¡Oh! ¡Por favor! ¡Pero quien traiga! ¡Pero quien traiga! ¡Pero quien traiga! ¡Pero quien traiga! ¡Vale! ¡Tiempo para liquidar al portero de Racing! ¿Qué te pasó Necoguerro a la apertura de la cuenta para la U? ¡Vamos! ¡Po adelante! ¡Po adelante Pizarro! ¡Vamos! 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 Seguro está el tuto Depol para decir... Bien Buffon Cortito para que tenga la pelota Equipo argentino, atención, va soto La toca para Centurión, le queda el área Tira... Vamos, vamos Depol Vamos Depol Bien Depol Hay arquero, tenemos arquero en la U Tenemos arquero Yo siempre juego con Depol en el PES Si, tiene mi razón Vamos Leti Oh cabrita Ahí No pasa nada, no pasa nada Vamos, vamos, vamos Vamos, 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 abre la cancha Dialogue No 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 Get over here Vamos, vamos, vamos Bien, 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 bien Vamos Leti Ahí está Usted tiene cuerpo, eh Vamos Bravo, becerro Dale, dale Vamos Leti Salta, salta Ahí está Dale Angelo Ah, policía Bien Salgan, 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 salgan Salgan, salgan, salgan Eso es, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Estamos dominando, loco Tiene que salir nomás La misma buena, amor Vete la Vete el cuerpo Me haces, me haces, me haces Yo te lo cacho Tosti Lo mordón Se lo va el partido contra el partido Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Te dije Vamos Seymour Voy por allá, voy por aquí, voy por allá Toca para Saracho, el centro, pelota al área Le queda un hombre que va a rematar Tosti Le queda un hombre Suelta la pelota Vamos, vamos Lleva, lleva, lleva Lleva, lleva, lleva Lleva, lleva, lleva Ahí está Nico, ahí está Guerra Por favor Vamos Leti Tosti Bien Sarabia mete centro, segundo Palo, saltaba Centurión Ventuto, Ventuto ¡Vamos! ¡Vamos! Dale pendejo Por favor ¡Pero ponla! ¡Excellent! ¿Qué pasa, weón? ¡Con guerra! Muy abierto, muy abierto Buena tuto Dale, dale, dale ¡Dale Angelo! ¡Dale Angelo! ¡Ya! ¡Pero! ¡Maravilloso! ¡La diagonal que le hice! ¡Maravilloso! Ahí falta un poquito más de... Me acuerdo de barriguita, huele Las pelotas que le quedaban... ¡Pap! Te vayas en pura afalancia, wey! Un jureador de todo, que sepa meterla de... De todos lados Uno que agarre la pelota y... ¡Pam! ¡Claro! ¡Vamos, Angelo! ¡Vamos, Angelo! ¡Estas pelotas se las quiero! ¡Arriba y cero! Tosti ¡Cero! ¡No! Brutality ¡Pero por qué no tiene gol! ¡No tiene gol, loco! ¡No! 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 ¡Pero por qué no le pegó, hueón! ¿Por qué? ¡Pégale ahí! ¡Ahí era! 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 ¡Que pasara la historia! ¡Que pasara la historia! ¡Vamos, Thenoi! Y está en la niece de historia! ¡PIVE TUTO! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Cara acá! ¡Ahí está! ¡Ahí ya, polvo! ¡Ahe lo comeroniorso! ¡Aílp! ¡Pero déjala seguiiiiírj! Es un hombre que puede probar a distancia Y el au tarro le queda a Donati y tiro abajo ¡Con amor! Viene que desayuno, aparece un poquito antes Se desata la alegría, se desata la empobría ¡Ooooh! Lutana Rassi, la cara en siniestro En el piso los hombres de la U En el piso los hombres de la U El flaco, durante la distancia Traspase de Lautana Martínez ¡Qué produto! ¿Qué pasó, loco? ¿Qué pasó? ¿You dejaron sorbes? Mira, cómo le dejan así ir pero como marcamos así hermano, como marcamos así en esa jugada, vuelve la pelucita pero uno bueno, por lo bueno, por lo bueno, un centro ah, por la puta, por la puta, por la puta mira el equipo ¿ya? ¿están izquierdo? sí, yo digo que esto es demasiado castigo para la universidad de Chile bueno, este partido lo hemos visto miles de veces ¿sí o no? dominamos, dominamos dominamos, dominamos, jugamos bien bueno amigos, hasta aquí el video de Racing Club contra la universidad de Chile la U se despide de la Libertadores partido que estaba dominando la U, bastante pero las cosas se terminan en errores que terminan provocando eliminaciones como por ejemplo cuando ni Zack Villan ni Guerra hicieron esos dos goles que abrigaron solo pero bueno, así nomás está el panorama hay que verlo como es la realidad tratar de mejorar en nuestros errores y salir adelante con esto bueno, si les gustó el video no olviden dejar su like comentar, compartir, suscribirse, carácter y nos vemos en el próximo video chao aguante la U muchas veces peso y mucha más rompí la voz al bulla yo lo quiero, lo llevo en el corazón muy janguero soy no me arrepiento de este amor no me importa el estadio y mucho menos el marcador muchas veces peso y mucha más rompí la voz al bulla yo lo quiero, lo llevo en el corazón muy janguero soy no me arrepiento de este amor no me importa el estadio y mucho menos el marcador